hola mi nombre es mafe y hoy les voy a mostrar como los diferentes patrones que yo hago pues en los dibujos en las mandalas en todo este tipo de cosas entonces pues lo primero y más básico son como las montañitas no sé cómo llamarlas y bueno hay aquí hice unas chiquitas unas grandotas y unas súper delgaditas son tres tipos y pues en cada uno les mostré lo que se puede hacer o sea no sé ni siquiera lo planea o sea estoy haciendo lo que me sale para que pues que es algo súper intuitivo no es algo que uno planea las is pues para rellenar súper chévere los caracolitos triángulos cuadrados círculos si quieren hacerle sólo un punto si quieren rellenarlo aquí a estos les dice punticos chiquitos pero este también se podría ser punticos chiquitos o sea piensen que todo es como intercambiable rayitas no sólo horizontales diagonales verticales como quieran este ni siquiera sé cómo llamarlo sea una cosita y o simplemente hacerle otra otra de bono si me entienden yo cuando hago estas chiquitas normalmente no les pongo nada dentro pues porque son muy delgaditas si no lo que hago es como rellenar el borde aquí me quedó rellenar el borde y pues se ve súper fancy otra cosa que me encanta hacer y hago mucho creo que lo he hecho en todos son unas bolitas entonces haces el círculo le pones como un borde y le haces un brillito y el resto lo llenas me encantan me parece que sean súper chéveres y son súper fáciles fue como lo primero que aprendí a hacer y pues así vas llenando brillito y eso llena cualquier espacio a veces lo pongo en las mandalas lo pongo puedes hacerlos de todos los tamaños grandes chiquitos y mira que se super pero podemos pasar por profesionales con este igual eso depende cada uno la imaginación obviamente hay momentos en los que uno de verdad se estanca o sea no tiene ni idea que poner es lo que yo hago es como entrar a pinterest buscar como mandalas obviamente no lo copio pero ya uno como que viendo viendo en el computador y viendo lo que estás haciendo o sea como que se te ocurren nuevas cosas bueno ahí uno va mirando qué es lo que más le gusta y rellenas perdón el ruido pero es que están en construcción en mi conjunto y hacen mucho ruido y efectivamente así bueno pues asegúrate de que todos los brillitos sean por el mismo lado y eso le da como más credibilidad al dibujo voy a seguir qué otra cosa me gusta hacer hago muchos triángulos igual grandes, chiquitos, delgados, gruesos, shalalán lo mismo, entonces a veces les pongo puntico generalmente les pongo puntico también le podemos poner esto el caracolito, o sea vean que todo va con todo podemos rellenarlo también podemos hacer un triángulo adentro este no a este también podemos hacerle las rayitas normalmente lo que yo hago es que lo que hago acá lo hago acá sí, entonces aquí hago este y aquí hago este y así los voy rellenando eso es lo que generalmente hago o a veces los pongo muy pegados y hago dos así, chum, y chum y entonces este lo relleno y este también uy bueno, este me quedó un poco torcido o a esos hasta los dejo así solamente a este los de afuera los relleno y quedan bien a estos que les hago a estos también generalmente lo que les hago es esto que se ve súper chévere ¿o qué más? creo que eso, a veces aquí les pongo como florecitas y aquí lo que hago es que las pongo así se ve muy bonito también bueno, hay tantas cosas por hacer pero ustedes no se imaginan también me gusta hacer aquí chum, chum chum, ¿no? o sea, mil cosas esta la verdad no es tanto como para mandalas es más bien como para cuando estás rellenando otro tipo de cosas no sé, a mí me encanta me parece que se ve divino simplemente haces punticos en cada unión bueno, en este caso tenemos una cuadrícula pero puedes hacer unos puntos que estén separados simétricamente nada del otro mundo y comienzas a hacer líneas dentro de los puntos o sea les voy a mostrar es más fácil entenderlas y luego horizontal y vertical y horizontal bueno, aquí me faltaron puntitos y aquí va horizontal miren vertical y horizontal y vertical y horizontal y otra vez vertical y va cogiendo forma si se dan cuenta otra vez vertical horizontal y horizontal y así nuestro como canasta es como una canasta va tomando forma bueno si les aconsejo se me olvidó los puntos un poco más grandes pues porque hay que hacerlos por dentro y esos puntos que hice tan chiquitos como que no se sabe cuál es el por dentro y cuál es el por fuera de verdad me están martillando mucho perdón y eso es todo percibiste súper lindo y rellena primero muy grande y pues no tienes que hacerle mucho tampoco quien más me encanta hacer los caracolitos para rellenar todo esto es lo que hago es que hago de varios tamaños los distribuyo por el espacio que quiero llenar si es que es digamos un centango si es mandala pues simplemente los hago uno al lado del otro o rellenando el espacio bueno que sea y luego empiezo a rellenar el espacio con otros y listo esto es todo y así vamos llenando el espacio con caracolitos y al final se ve súper y lo que les digo o sea son cosas súper sencillas que si uno les pone como orden y las hace bien bien espaciaditas y todo se ve súper están quedando todos súper bien y les digo o sea yo ni estudié ni nada simplemente me gustó hacer esto y pues lo hice otra cosa que siempre hago siempre de verdad ya tengo que empezar como a cambiar son rayitas tres bueno dependiendo tres rayitas y empiezo a cruzarlas sí o sea un dos tres un dos tres y así va cogiendo como esto sí necesita mucho pulso pueden ver que hoy no está el mejor pero bueno ahí van llenando llenan el espacio se ve súper lindo y ahí les va cogiendo forma eso es lo que hago también o sea hay miles hay miles miles de cosas por hacer que más hay uno que me gusta mucho les voy a mostrar es como uno hace los pétalos y aquí le puedo eso en una mandala se ve genial se ve muy lindo entonces aquí puedo ponerle rayitas no sé estoy inventando y aquí pasa pétalos por el resto aquí un puntito y aquí rayitas son cosas que se me ocurren eso ya es preferencia de cada persona hacemos un triángulo podemos rellenar esto eso ya depende de cada que más me gusta hacer ok digamos cuando tengo espacios chiquitos o bueno cuando tengo espacios así lo que hago son bolitas esto es como en la primaria bolitas palitos montañitas ah bueno sí porque también me gusta hacer estos no sé si ustedes en el colegio los pusieron hacer esto también me ponen hacer esto también me gusta hacer una raya y luego empezar a seguir como una ondita pues en forma aparente y luego lo que hace es como seguirle la forma y luego puedes rellenarla como esta negra esta blanca entonces esta negra que sigue blanca entonces esto es negra y así sucesivamente bueno este espacio está un poquito corto para ver bien cómo queda pero pues entendieron la idea y a las bolitas bueno igual podemos hacer un punto a ver si les hago una estrella super dragon ball que más les hago ok me encanta me encanta hacer como circulito y bueno en este caso son muy chiquitos pero hacerlos muchos 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 y un punto también a veces les hago eso que no sé cómo se llama creo que es como un asterisco o sea igual que en esta ay cuál está pero más versión versión círculo a ver si simplemente los relleno todos pero lo que más me gusta hacer es rellenar o sea casi siempre lo que hago es rellenar los espacios aquí este quedó negro porque pero siempre relleno los espacios siempre 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 me encanta rellenar los espacios me parece que le da un toque super fino que más les muestro ok a veces también hago esto mismo pero con líneas rectas también me gusta hacer cuadraditos bueno esto más que todas las mandalias los cuadraditos tienen mil cosas por hacer o sea primero el básico hacerle como un marco también a veces le hago esto con la diferencia de que lo relleno bueno ahí no se vio como tan chévere como en otros también circulitos como les dije entonces rellenamos el de afuera rellenamos el de adentro las diagonales básicas las líneas siempre nos salvan eso les digo todo también podemos hacer las hacia ambos lados uno hacia un lado el otro hacia el otro entonces luego coloreamos las opuestas bueno ya les muestro otro triángulos también vamos a hacer los caracolitos de siempre o sea cosas de de verdad los que les iba a decir es que los voy a hacer muy grandes acá lo que yo hago es que pongo unos para hacia acá y luego hacia el otro lado entonces aquí coloreo este coloreo relleno este relleno este y este y en el otro los opuestos y y pues se ve súper psicodélico me gusta también hacer pétalos lo puedo hacer en esta esquina porque normalmente los hago en las esquinas pues uno de los petalistas los voy a poner rayitos también pero hasta me quedaron tres pequeñitos también a veces hago las caracolas grandes son detalles pero de verdad que cambian o sea de pronto en un próximo video les muestro una mandala como con lo básico y luego con los mini detalles y cambia del cielo a la tierra se los digo también podemos rellenar o sea esto es de gustos ustedes pueden hacer lo que quieran y les aseguro que si lo hacen con amor les va a salir igual esto no es algo que salga de la noche a la mañana es algo que toma tiempo practicar y practicar y al principio no va a ser lo más lindo del mundo pero va a llegar un momento en que ustedes digan wow está lindo y bueno no sé juntos y si ya están relativos y ven todo se mezcla con todo todo se puede hacer en todo lugar y bueno esto fue todo espero que les haya gustado y si quieren ver más o tienen alguna pregunta entonces escribanme en los comentarios no olviden suscribirse y darle like a este video gracias